Mi viejo mensaje Enseñó que la verdad es el mejor estilo Que la palabra vale más que cualquier firma Que la honradez es el mejor de los caminos Y que es mejor saber y ser Que conquistar y que tener Y que es mejor estar en paz Con uno mismo Mi viejo cuantas cosas me enseñó Después la vida me golpeó Y hoy le pregunta mi ansiedad ¿De qué me sirve que me duelan los demás? Si cuando aflojo me castigan sin piedad ¿Por qué ofrecer la otra mejilla si no va? Desguarnecido y perdedor me pegan más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me inventan como arma a otro disfraz? ¿Por qué? Si yo me muero por ser yo sin claudicar ¿Por qué? ¿Por qué se callan los que no deben callar? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto caminar por la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me inventan como arma a otro disfraz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo me muero por ser yo sin claudicar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se callan los que no deben callar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es cierto Vamos, mi viejo, vamos Si al fin se salva el que salva a los demás Si al fin se salva el que salva a los demás